ok hola a todos y bueno este tutorial va a ser para aquellos que tengan teléfonos que sean nokia ok y este tutorial va a estar bien bueno ya que traes muchos features ok yo no puedo hacer estos trucos ya que no tengo nokia tengo un motorola mi motorola es este es como este ok yo no puedo pero miren miren todo lo que trae esto todo lo que se llama secret codes ok los codios secretos ok aquí dice en el menú en el menú principal aprietas esto es el asterisco número 06 número para chequear el IMEI International Mobile Equipment Identifier ok si aprietas esto es para resetearlo para la configuración de factoría es decir para si tu le cambias un ringtone o le cambias algunas configuraciones tu pones esto en el menú y eso te vuelve para al principio es decir como era antes ok si pones este te va a limpiar la LCD display tuyo ok el logo el nombre que le has puesto ok esto es para ver la audición del teléfono esto es para ver las direcciones de bluetooth que tienes añadida perdón perdón para el Staros ok mira te voy a enseñar este que es bastante bueno ahora te lo enseño para abajo aquí hay muchos que por ejemplo si pones este te va a llevar a un menú secreto donde vas a encontrar muchas informaciones como las que están abajo ok por ejemplo esta te muestra el número de serial te muestra también el mes y el año de manufactura te muestra el día donde fue comprado el teléfono el mes y el año si lo compraste ok el día de la última reparación ok si fue encontrado 0000 ok te muestra como la vida del teléfono ok el tiempo que lleve el teléfono y todo ok esto es lo mejor para mí lo más mejor que encontré así fue esto que ok en chance full rate codec ok estos son códigos este bueno lo que te hace este ese mismo te hace todo esto te aumenta la señal la fuerza de la señal mejor señal en la recesión y también te ayuda si tú quieres a usar la gprs y los servicios que no son respondidos o son muy suaves entonces el teléfono a la batería va a ser mejor es decir va a como va a durar más ok te hace muchas cosas y a ver no se mucho de no se mucho de nokia pero bueno si no entiendes algo si no se si no entiendes las cosas es decir que esta en ingles pues tradúcelo a español no se en una página en google donde usted quieran pero usen estos secretos están súper bueno yo los vi ahí en el forums y todo el mundo está happy por eso ok eso espero que le den un uso bueno ok solo tampoco se vayan a meter a usar códigos así que no sepas que cosa es y los pones por ponerlo ok porque no será mi responsabilidad ok ok se usa los que tú sabes que puedo usar y los que no vayan a hacer un daño no se a la teléfono o algo así hasta ahora a nadie le ha hecho un daño pero si lo hace no es mi responsabilidad ok so bueno bye bye y gracias a todos mis suscriptores ya que son 6 creo ok son 206 como pueden ver muchas gracias a todos y bueno bye bye y espero que les guste este tutorial y